Los vagos enlinaron la tarta de horas. Los vagos enlinaron... Enlinaron. 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 ¿Rellenaron? En... Enlinaron. En... Enlinaron. 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 Los vagos enlinaron la tarta de horas. ¡Correcto! ¡Cambio! No. No. Me dio tiempo. Me dio tiempo. No. No me dio ningún... No me dio ningún... Motivo. Motivo. Para rescatarla. Para rescatarla. O sea, sí, pero díganme la frase completa. Frase completa. El rotócito del telegrama fue frejotente. El rotócito del telegrama fue... Frejotente. Frejotente. ¡Correcto! ¡Cambio! Un ave eslugada flanea sobre los albes. Un ave eslugada flanea sobre los icebergs. ¡No! ¡Los albes! Sobre los albes. ¡Correcto! ¡Cambio! ¡Correcto! ¡Correcto! Gracias.